El delegado del gobierno ha remetido contra Caballas y MDC a los que ha criticado duramente por sus manifestaciones. Cucurul se ha centrado más en la figura de Ali, del que ha dicho que no tiene vergüenza y que debería pedir perdón por cuestionar con falacias la labor de la policía. Por su parte el jefe superior ha confirmado lo que ya adelantó el faro, es decir, que los dos detenidos son legionarios y que han sido interceptados en Almería. El presunto autor, que ha confesado los hechos, se llevó su pistola particular de maniobras, quizá con la idea de hacerla desaparecer. El origen de todo esto, un mal beber, según lo ha manifestado el jefe superior, que hoy sí, al igual que el delegado, ha elogiado al joven Hicham, porque solo intentó mediar en esa pelea. Le ofrecemos la comparecencia íntegra para que ustedes la puedan escuchar con todo lujo de detalles. Buenas tardes a todos, muchas gracias por su presencia en esta delegación. Queríamos darles cuenta de que en la mañana de hoy se ha procedido a la detención de los presuntos autores del tiroteo del pasado sábado por la noche. La identificación se terminó ayer por la tarde y esta mañana se ha procedido a su detención. Se trata de dos militares, en concreto dos sargentos de la Legión, que estaban de maniobras en Almería en esta mañana y ha sido allí donde se ha procedido a la detención. Vienen camino de Ceuta, se pondrán dentro de poco a disposición judicial y si algún detalle técnico queda por dar respecto a esto, tampoco podemos decir mucho más, el jefe superior se encargará ahora de darles algún detalle más. Por mi parte, quiero decirles que se demuestra una vez más la eficacia del Cuerpo Nacional de Policía en Ceuta. Yo quiero felicitar públicamente al jefe superior y a todo su equipo por el trabajo que han desarrollado sin descanso desde el pasado sábado y que ha concluido en esta detención de los presuntos autores. También me gustaría en esta ocasión decir que las responsabilidades políticas hay que asumirlas con cuidado. Yo creo que en esta ocasión ha habido quien ha tratado de aprovechar políticamente esta situación y si bien no hay que reprochar, como he dicho antes, nada a la actuación del Cuerpo Nacional de Policía, sí que hay que reprochar las actuaciones de los que han actuado de una manera incendiaria y me estoy refiriendo a la actitud que han adoptado grupos políticos como Caballas y MDIC y, por supuesto, a todos aquellos que les han hecho el coro. Yo quiero decir también que el señor Alí, en concreto, ha tenido una actitud francamente reprochable. Creo que no se puede tratar de sacar rédito político de un suceso como este para tratar de fomentar el enfrentamiento y el odio. Y creo que si el señor Alí tiene vergüenza, que me da la inversión de que no la tiene, lo que debería hacer es pedir perdón públicamente por las mentiras y por las insidias que lleva propalando desde el pasado sábado. Quiero decir también que cuestionar con falacias, tratar de desacreditar con falacias el trabajo de la Fuerza del Cuerpo de Seguridad muestra que alguien no es digno de ostentar una responsabilidad política. Y aunque sea volver a insistir en la cuestión, me gustaría también hacer una nueva apelación a la responsabilidad. Seguir tratando de difundir la idea de que Ceuta es una ciudad insegura es algo que perjudica a la ciudad. Las personas pasamos. Hoy estamos unos, mañana estarán otros, pero la imagen de la ciudad se perjudica de manera permanente. Y por tanto, aunque sea insistir nuevamente en lo mismo, yo ruego una llamada a la responsabilidad en este asunto. Y por último, y no menos importante, me gustaría públicamente desear un pronto restablecimiento de la persona que resultó herida en los sucesos del sábado y transmitirle mis mejores deseos a su familia y a sus amigos. Dicho lo cual, le cedo la palabra al Jefe Superior por si quiere aportar alguna cuestión técnica más. Bueno, buenas tardes. En primer lugar decir que mi actuación o mi intervención no será todo lo brillante que ustedes desearían porque las actuaciones siguen sometidas a secreto. No obstante, voy a intentar satisfacer en parte la curiosidad de qué es lo que allí sucedió, contestar a las preguntas que se me hagan. Antes de comenzar mi intervención, tengo que dejar muy claro y quiero que les agradecería que resaltaran la colaboración de la Comandancia General de Ceuta, que ha sido imprescindible para solventar y resolver este tema en el tiempo que se ha hecho. Bueno, también indicaría la participación porque solicité la colaboración del coronel de la Comandancia de la Guardia Civil y también se nos prestaron todos los datos que fueron necesarios para la investigación. La investigación partió de un supuesto, de un perfil que en la misma noche del viernes establecimos con el testimonio de los testigos y lo que allí había sucedido. Ha sido muy trabajoso y ha requerido del trabajo constante desde aquel momento de los funcionarios que fueron encargados de la investigación. Y ayer por la tarde, a pesar de que dije que no los teníamos identificados en el momento en que estábamos compareciendo, se producía la identificación de los autores. Entonces, tuvimos el hándica de que echar las gestiones y el Comandante General, en este sentido, no pararé de agradecerle los datos que nos facilitó, se encontraban fuera de Ceuta porque pocas horas antes habían salido de maniobras a Almería. Allí se trasladó funcionarios de la jefatura y nos acompañaron policías militares de Ceuta. Y esta mañana, aproximadamente sobre las 12, se produjo la detención de dos sargentos de la Legión que estaban plenamente identificados antes de partir como autores de los hechos. Los hechos no tienen mucho fondo ni mucho fundamento y también a la espera de que presten declaración los detenidos, que tampoco lo han hecho y vuelvo a repetir que en las próximas horas van a llegar a Ceuta, están de camino. Responde todo a un mal beber. Responde todo a un pasarse con las copas. Y estos dos sargentos que venían de tomar copas por la zona del Rebellín, llegaron al paseo del Colón por la parte trasera del mercado. Allí se encontraron con unos menores con los que la emprendieron. La emprendieron en una discusión, en te voy a identificar, te voy a llevar detenido, una serie de tonterías que no vienen al caso. Y de alguna manera, hay que poner muy en valor, vuelvo a utilizar este término, a la persona que recibió el impacto de bala. Porque lo único que hizo fue intervenir para tratar de evitar que le siguieran molestando a estos menores. Eso fue todo lo que allí sucedió, que es muy grave, pero todo fue por las circunstancias que les estoy refiriendo. Junto a los detenidos, al autor material del hecho, se ha encontrado también la pistola, que pensamos y estamos convencidos de que fue utilizada para efectuar el disparo que hirió a este joven de 27 años. Está pendiente, como también pueden comprender, del correspondiente examen balístico, que ya determinará con rotundidad que efectivamente ese es el arma, si bien el detenido también en un primer momento y carece de validez sus manifestaciones, porque las hace ante la policía y en tanto no lo haga ante un juez, no tendrán el suficiente peso, pues ha reconocido los hechos y ha reconocido que ha sido con esta arma con la que ha efectuado los disparos. A partir de ahí puedo contestar de forma escueta a las preguntas que me hagan porque está sometido, vuelvo a repetir, a secreto de sumario, o perdón, a secreto de actuaciones, porque el sumario no se ha abierto, pero está sometido a secreto y si en algo les puedo contestar, pues estoy a su disposición. ¿El hecho de que todo esté sometido a secreto es habitual en este tipo de casos o tiene que ver el hecho de que hubiese menos reimplicado? Yo creo que es un acierto por parte de la autoridad judicial que en este caso ha intervenido, porque sí tengo que decirles que la presión mediática ha sido muy fuerte, entonces eso de alguna manera nos permite trabajar con unas condiciones que no manejemos dato alguno. Por ejemplo, ayer yo podría haber dado algún dato, les pedí a ustedes que por favor no criminalizaran a ninguna unidad policial, esto era basado en el conocimiento que ya tenía de quiénes eran y qué es lo que estaba sucediendo, quiénes eran aunque no estaban plenamente identificados. Yo creo que es un acierto, es una tranquilidad para la policía poder trabajar de esa manera y de verdad que siento que hayamos sido motivo de dudas en las investigaciones que estábamos haciendo y ahí queda acreditado de alguna manera que, bueno, hemos hecho un trabajo profesional en el menor tiempo posible, no se ha podido hacer antes, si hubiera a lo mejor podido detener, si hubiéramos tenido suerte y nos hubiéramos ahorrado mucho trabajo en el momento de producirse la acción en la calle, como eso no fue posible, se abrió esa investigación y ese secreto de actuaciones nos ha permitido trabajar con mayor tranquilidad. ¿Los detenidos han dicho en algún momento por qué no se entregaron en un primer momento? Pues yo no he hablado con ellos, no me costa que lo hayan dicho y es evidente que no deben de tener mucha intención en principio de confesar lo que habían hecho, porque ya le digo, pongo por caso que el autor material se fue de maniobras y la pistola, que sí les voy a contar, que es particular, no es oficial, se la llevó de maniobras. Parece que había una intención de deshacerse de ella en las próximas horas. No sé si nos puede contar cuál fue el hilo que les llevó a identificar a unos originarios, la munición o... Verás, el hilo fue primero describir o establecer un perfil de las personas que podían haber cometido la acción. Era evidente por el lugar, era evidente por la hora, por el tipo de arma, por una serie de circunstancias que no voy a, si me permiten no quiero entrar en más, que debía de ser alguien que no utilizaba un arma clandestina, ilegal, sino que era alguien que circulaba por ahí con un arma guardada en una riñonera y que en un momento determinado de una discusión saca ese arma. El calibre, el calibre, la marca, nos daba una idea de por dónde podía ir y quién podía ser. Pensamos en policías, pensamos en guardias civiles y pensamos en militares de cierta graduación, no de soldados porque los soldados no tienen acceso a ese tipo de armas. Y bueno, pues ahí empezamos a trabajar. Y eso fue lo que con ese perfil y con esos datos y descartando, llegamos hasta las personas que en un momento determinado hemos encontrado recogidas en algunas cámaras también y que demuestran que ese día vestían de la manera que ahora les hemos encontrado las ropas. ¿Esta mañana había algún otro tiroteo? ¿Cuántas los primeros? ¿Una moto o algún encapuchado? Yo no tengo noticias de que eso se haya producido, pero no les puedo descartar. Si hubiera sido muy grave me lo hubieran comunicado inmediatamente. Les puedo asegurar que con la cantidad de cosas que he tenido esta mañana no he leído un parte y no debe ser muy grave. A lo mejor estoy diciendo algo desacertado, pero yo no tengo noticias en este momento de que se haya producido ese tiroteo. ¿Entonces las cámaras de la puerta de comisaría funcionan o no funcionan? Las cámaras de comisaría funcionan perfectamente. Serán de mejor o peor calidad porque somos pobres, pero las cámaras funcionan. Como sabe, usted les ha publicado que no funcionan. Se han publicado tantas cosas que si yo tuviera que contestar a todo lo que se ha publicado seguramente esta tarde no terminaríamos aquí. Habla usted de que al fin y al cabo todo se debe, no sé si lo he entendido mal, si me he equivocado me corrige, a un tema de ingesta alcohólica. ¿Está rebajando la graduación de la criminalidad? Yo no estoy rebajando el grado de lo que ha sucedido. Yo estoy contando unos hechos que tenemos nosotros investigados. Entonces tengo que decir, primero, ¿había relación entre la víctima y el autor? Pues en principio no había relación. En segundo lugar, ¿de dónde venían quienes cometen esta acción y qué estaban haciendo? Pues ya lo he explicado, tomando copas. En tercer lugar, ¿cuál es el móvil de todo esto? Una, si me permiten, y pido disculpas a la persona herida, es una auténtica estupidez. Pegar a un hombre un tiro por una circunstancia como esta. Y esto es lo que se ha producido. Quiero dejar claro, y lo he dicho al principio, que aún no se les ha tomado declaración. Quiero dejar claro que será la autoridad judicial en su sentencia la que tenga que determinar taxativamente qué es lo que ha sucedido. Pero para que no digan que no contamos, que es lo que se ha investigado, es por lo que comparezco aquí. Y metiéndome un poquito o rompiendo un poquito el mandato judicial que tengo de guardar secreto, pues les estoy contando estas cosas. Desde la delegación del Gobierno, una vez ya finalice toda la acción y se conozca exactamente lo que ha pasado, ¿usted ha agradecido cómo se comportó esta persona, que al final resultó herida por defender a los menores? Si al final eso se demuestra que es así, desde la delegación del Gobierno, ¿se intentaría promover un tipo de reconocimiento de esta persona? Bueno, yo creo que eso no lo corresponde a la delegación. En el caso, como le acabo de decir, yo lo que sí le deseo a la persona es un pronto restablecimiento y espero que no tenga mayores consecuencias para su salud física. No sé si os debería decir el lugar exacto en el que han sido detenidos, la localidad, no sé, de Almería, y si estaban en ese momento de maniobras. Estaban en ese momento de maniobras, es en Almería, y la Legión tiene allí un campo de entrenamiento que es donde estaban. ¿En San Viator? Por ahí anda, ahí quien ha estado en la Legión y sabe más o menos de esas cosas. Yo me enteré que en San Viator había un S precisamente ayer. Gracias. Muchas gracias a todos. Si, ¿tienes que haga tu libro? Gracias. 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 Gracias.